Te voy a ceder la palabra David y antes les quiero recordar a los participantes que hagan sus preguntas y comentarios en el chat para que se las podamos leer a David. Y David contamos con 15 minutos únicamente antes de los 5 para las preguntas. ¡Perfecto! ¿Pueden ver la presentación? Vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Ok, ya ven bien la presentación. A ver, voy a mover esto. Denme un segundo. A ver, sí. Veo que no pueden ver mi presentación en la pantalla. A ver, ¿qué hay que hacer? Sí me escuchan bien. Ok, pero la presentación no. A ver, vamos a arreglarlo para que todos estemos iguales. A ver si aquí ya. Listo. Ya funciona. Gracias, perfecto. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos todo en control. Veo que sí, ok. Ok, veo que hay buena conexión y con el chat me pueden decir cualquier cosa. Yo soy David Fehrman y seré bastante directo y enfocado en la evaluación. Voy a destacar también un par de las herramientas tecnológicas y metodológicas que utilizamos y el objetivo principal de hoy es hablar de el involucramiento de las partes interesadas en cuanto a justicia social y el cambio social, ¿no? Para ver cómo hablamos de la evaluación en cuanto al mundo y esto es algo que desde la primaria ya se empieza a hablar en las clases. Entonces, la evaluación puede ser como un puente que cruza aguas turbulentas. Yo subí al campo base de Everest en septiembre con mi esposa y mi familia y fue muy emocionante. Y sentí que la evaluación puede ser como un puente que cruza aguas turbulentas, ¿no? Y pasando de un lugar a otro en cuanto con programas sociales, academia. Pero antes de realmente empezar, veamos primero el panorama antes de empezar un viaje o un camino. Y esta es una imagen de las montañas. Cuando vemos este enfoque de involucramiento de partes interesadas, me gusta mostrar esta caricatura. Porque no solo hay un enfoque, ¿no? No solo hay un camino. No es el único, el que yo trabajo no es el único enfoque tampoco. Hay muchas herramientas metodológicas. Chris me hizo el favor de prestarme esta caricatura que sale en su libro publicado. Y lo que vemos es que los evaluadores son importantes y ellos están a cargo. Pero quieren colaborar con ustedes. Quieren colaborar con todos. Sobre todo para compartir la experiencia y controlar la evaluación. Y con el empoderamiento es igual que la evaluación, solo que lo volteamos de cabeza y ellos vuelven a estar, ellos están en control y nosotros somos la colaboración. Y es importante mostrar las diferencias de una perspectiva de evaluador. Si nos vamos a involucrar en las partes interesadas de cambio social, tenemos que pensar cuál es el enfoque, el mejor enfoque. Y por eso escribimos este libro con Chris y yo. Porque no siempre hay un solo enfoque. Queríamos ver si otro enfoque, tener varios enfoques para que nuestros colegas se escojan sería lo mejor. Entonces esa fue la premisa del libro. Y queremos también ejemplos y casos de uso. Lo encontrarán en este libro. La evaluación de empoderamiento, donde me voy a enfocar en mi presentación de hoy, está presente en 60 países distintos, en Finlandia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y eso es lo que hacemos para facilitarles el trabajo. Trabajamos en Sudáfrica, en los asentamientos, como parte de Google. Y aquí la clave, con todo lo que hacemos, con estos enfoques de involucramiento de partes interesadas, es que tiene que haber solo un deseo para mejorar la vida. Los townships, que son los asentamientos de Sudáfrica. Vemos muchas ONGs y organizaciones. Y en la foto de izquierda, es una mujer y hablé mucho con ella. Ella está en este asentamiento, en donde viven 25 mil personas y no tienen electricidad, no tienen agua. Es un asentamiento casi imposible en cuanto a condiciones de vida. Y si vemos a la derecha, en este mismo asentamiento hay un centro de educación infantil, de cuidado infantil. Y eso es un deseo para una vida mejor para las siguientes generaciones. Este es mi hijo en la foto, cuando íbamos a subir el Himalaya. Y todo empieza con los niños, ¿no? Si queremos cambiar algo, generacionalmente tenemos que pensar en un mejor futuro para nuestros niños y niñas. Aquí son unos ejemplos del trabajo que hacemos en cuanto a empoderamiento de evaluación. Trabajamos en escuelas, en lo académico, en desastres académicos. Y tienen un impacto muy fuerte en los niños. Y es importante llevar a cabo la evaluación aquí para ver cómo progresan. Tenemos un programa ahorita para acortar la brecha digital. Y también hemos publicado un libro sobre eso. Yo estoy ahí en medio, enseñando una clase. Y si ven arriba de la foto, estamos utilizando la tecnología para comunicar con la clase y todo el mundo. Es importante mencionar que pudimos hacer este enfoque gracias a la red inalámbrica más grande que teníamos disponible. Entonces, es importante ver que la evaluación puede ser parte de una intervención también. para que sepan el impacto que podemos tener. Este es un impacto mucho más directo porque se vuelve parte de la planeación y de la administración. También colaboramos con la universidad de Stanford para que tengan su acreditación. La acreditación es muy importante porque sí quieren que gente se autoevalúe, que participe y que sepan qué áreas de oportunidades hay. Aquí hay otros ejemplos en Arkansas. Creo que ya es nuestro décimo tercer año colaborando con pequeñas ONGs y tiendas de Arkansas que están involucradas en hacer que niños y niñas de minorías se alejen del tabaco. Y una vez que aprendemos el poder del lenguaje, pudimos tomar el número de niños que dejaron de fumar y con la legislación pudimos llevar esta información a cabo. Y nos dijeron, ah, está muy bien, pero cuando pusimos esa información en número y en dinero, veían que había un exceso de costo de 3 millones de dólares al no implementar estos programas. Entonces, con esta información fueron más receptivos, si no, lo iban a dejar de lado porque prefieren enfocarse en otros problemas como obesidad o problemas de abuso de drogas. Pero esto es porque no tenían los datos y una vez que se los dimos se pudieron enfocar en esto. En la foto de arriba, este es en el grupo de Google. Yo estoy a la derecha con la camisa azul y el caballo blanco. Y aquí estamos ayudando a gente de Google a cómo mejorar su producción y su desempeño. También trabajamos en el Instituto de Graduados de Pacífica y ellos utilizan la evaluación para evaluar su actividad interna y externa. Y también para evaluar sus propios programas como parte de su trabajo académico, lo cual está muy padre. Tal vez están interesados también en que lo hacemos en línea. Tenemos evaluadores de ciencias de la computación y educación. Nos conectamos cada... Antes lo hacíamos cada dos semanas y ahora cada mes. Y nunca nos habíamos conocido cara a cara. Hacemos toda la evaluación de empoderamiento en línea y de manera remota. Entonces, obviamente queremos tener el involucramiento de las partes interesadas. Y lo mejor es hacerlo cara a cara, pero si no, se hace en línea. Y ahí tenemos todos los pasos que podemos implementar. Entraré más en detalle posteriormente. Y utilizamos Zoom, Google Docs, Excel. Todo esto para hacer este trabajo remoto. Todo esto para que sepan que utilizamos mucha tecnología. Por ejemplo, en los asentamientos de Sudáfrica teníamos papel y chicle y lo pegábamos así. Pero cuando tenemos la tecnología, ¿por qué no utilizarla? Y esta fue muy apropiada y muy útil. Rápidamente, para aquellos que no están familiarizados con esto, voy a hablar de algunos conceptos y definiciones. Básicamente, la evaluación de empoderamiento es algo que utiliza los conceptos, las técnicas y los hallazgos de la autodeterminación y mejorar los asentamientos. Con esto les provemos las herramientas y la implementación y la planeación de la autoevaluación. Pero lo importante es la parte de planeación también. Mucha gente está buscando esta información y planear cómo hacerlo disponible es muy importante. Aquí con un colega, Mark, tomamos los trabajos de teoristas muy importantes. Y Mark puso de un lado el valor, por ejemplo, gente que trabaja con diseño, etnografía. Yo estoy del lado derecho. Y siempre es importante preguntarse, ¿qué hacemos con toda esta información? Yo siempre he estado involucrado en el uso de la información. Y si tenemos tiempo, les contaré una anécdota, si me la recuerdan, sobre cómo hemos utilizado esto. Si quieren tener contraste entre un enfoque tradicional y un enfoque de empoderamiento, pueden ver esta diapositiva. Verán que lo tradicional es externo, mientras que el empoderamiento es interno. En el empoderamiento también tenemos un amigo crítico o un coach, mientras que en lo tradicional tenemos un experto. En el empoderamiento también tenemos el uso de datos, y lo hacemos de un punto de vista de comunidad o de cliente. Y para lo tradicional vemos como datos almacenados. En lo tradicional también tenemos la dependencia, mientras que el empoderamiento tenemos la autodeterminación y la construcción de habilidades. En lo tradicional tenemos un juicio independiente, lo cual es muy bueno, todos lo necesitamos. Pero pueden tener preguntas muy importantes sobre a dónde ir, pero no sabemos bien el nivel de organización, y esto puede acabar por destruir el programa. Claro que el juicio independiente es invalable, pero para poder determinar en dónde estamos, se necesita una colaboración, que es lo que tenemos en el empoderamiento. No es solo una persona a cargo de 50 cosas. Yo he hecho la evaluación tradicional durante 30, 40 años, y uno va más allá siempre del diseño principal, mientras que del empoderamiento hay que aumentar la sustentabilidad. Aquí lo importante es que no son exclusivos, lo interno y externo, no se excluyen mutuamente. Y las evaluaciones de empoderamiento no se hacen en el vacío, eso es importante también de saber. Tengo seis horas, ¿verdad?, para esta presentación. Ah, no, no son seis horas. Si no, yo puedo hablar durante seis horas sobre las teorías, ¿no?, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Una de las teorías subyacentes de la evaluación de empoderamiento es el process use, el uso del proceso. Y eso quiere decir que mientras las personas se enfoquen en esto, van a poder encontrar resultados mucho más detallados porque usan su información. La mayoría de estas evaluaciones se han hecho de manera exitosa y de alto calibre y esto aumenta la utilización o el uso del conocimiento. Otra teoría es la teoría de la acción, que es lo que decimos de la equidad, del balance. Y si ven esta señal en Londres cuando están viajando que dice, cuidado con el hoyo entre la plataforma del metro y el metro. Y esto es muy importante, mucha gente no se da cuenta que queremos acercar esta brecha y cerrarla eventualmente en el enfoque de evaluación. Estos son conceptos de evaluación de empoderamiento clave. Por ejemplo, en medicina académica, escribimos un artículo para la escuela de medicina. Y hemos visto que se puede facilitar el proceso cuando tenemos una cultura de evidencia. porque cuando hacen un trabajo o algo le decimos en qué se basan y eso nos da más evidencia y nos hace pensar en los datos, en la información. Y es un ciclo de reflexión continua. Estamos usando este proceso con gente que trabaja en esto todo el tiempo. El coaching, mucha gente me dice, no, pues el coaching no lo puedes hacer solo, que es como la orientación. Necesitas un coach o un entrenamiento para aprender a manejar o un entrenador para hacer vóleybol, aquí vemos a mi hija. O hasta para la ejecutación y saltar con el caballo. O estudiantes de medicina que están haciendo una operación, pues necesitan una guía, una orientación. Por eso una vez fui al gimnasio y pues ahí tenía a mi entrenador. Entonces yo pensé, ¿por qué no tener un entrenador o un coach para la evaluación? Aquí vemos uno de un grupo con una colega que está hablando sobre la prevención del tabaco y está haciendo una evaluación sobre eso. Estos son algunos de los principios. Tenemos todo un libro sobre los principios, pero aquí quisiera hablar de la inclusión, que es muy importante. Cuando fui presidente de AIE, yo quería tener un puesto poderoso. Y eso fue de como 21 años, 22 años. Entonces contraté a alguien que me ayudara a presentar esto. Y contraté a Einstein. ¿Pero qué? ¿No había muerto? Sí, ya había fallecido. Entonces agarré a una persona para hablarle de evaluación durante seis meses y él empezó a hablar a la gente y toda la gente pensó que era brillante, ¿no? Y utilizando a este actor que estaba haciendo el papel de Einstein, la gente estuvo mucho más involucrada. Y él tenía un micrófono de sus manos libres y no funcionaba bien. Entonces no se escuchaba bien lo que se oía. Estaba todo distorsionado. Entonces traté de conectar el micrófono a una batería. Y estábamos en Texas, entonces estaban ahí todos los del comité, todos los del consejo. Y me di cuenta que si yo lo agarraba de la cintura, conectada a la batería que yo tenía, el micrófono ya servía. Entonces él caminaba por la conferencia y yo iba atrás de él, ¿no? Entonces la gente se reía mucho al ver eso. Y ahí había un tipo muy chistoso que conocí. Y él nos salvó a todos al traernos un micrófono tradicional, ¿no? Y salvó la conferencia. Entonces eso fue gracias a la inclusión. Porque hasta el rival más débil puede salvar el día. Y ahí tenemos también la participación democrática, justicia social, conocimiento de comunidad. Necesitamos construir capacidad, estrategias basadas en evidencia. Y ya voy a terminar para empezar con las preguntas. Para obtener más detalle de lo que yo les di en esta presentación sobre los principios, tenemos estos libros en inglés, en japonés, en muchos idiomas. Y rápidamente hay tres pasos que quisiera mencionarles. Mi madre también era profesora y siempre me preguntaba si había hecho una prueba con mi clase y les dije, mamá, son adultos. Entonces, bueno, quisiera hacer tres pasos para la evaluación de empoderamiento. Ella tiene, mi mamá tiene 91 años y ella ya me ha preguntado esto y le agradezco por haberlo hecho, porque seguro me va a preguntar, oye, ¿le preguntaste ahorita a los participantes de la evaluación, de la presentación? ¿Cuáles son los tres pasos? Me voy a tomar un screenshot para enseñarle a mi mamá que sí les estoy preguntando. No es broma, es, sí se lo voy a enseñar. Y llamo a mi mamá, es un modelo a seguir. Mira, entonces, rápidamente, gracias por los comentarios. Entonces, los tres pasos, la misión. La misión es lo primero, ¿no? La misión de lo que quiero hacer. Esa es parte de la evaluación. A la derecha tenemos gente haciendo sus tableros. Y, bueno, la misión es como la democracia, ser transparente, tener buenos valores, honrar la misión y luego darle una voz. ¿Han ido una vez a una reunión y hay un comentario y todos lo ignoran? ¿O un comentario que nadie le hace caso? Yo lo he experimentado. Déjenme preguntarles ahora. ¿Han ido a una reunión en donde ustedes han dicho algo y no hay respuesta? Pero alguien con una postura más elevada que ustedes dice lo mismo que ustedes y la gente empieza a aplaudir y decir, ¡ay, qué buen comentario! Bueno, pues eso es darle, eso pasa y lo que tenemos que hacer es darle una voz a todos. Es escuchar a todos y comentar. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué hace que esta misión sea posible? ¿No? Es la comunicación, hacer una lluvia de ideas, pero también puedo utilizar estos puntitos. Todos tienen cinco puntos y cada quien va a decidir qué es lo más importante para ellos como grupo. Esto es para hacer un balance. Entonces, cuando alguien me pregunta algo, les digo, vean los puntos y así pueden priorizar. Y donde vean más puntos van a poder escoger lo más importante. Por ejemplo, hice esto en una tabla y para comunicación tenemos de tres a seis puntos. Tenemos también enseñanza, fondos y desarrollo productivo. Esto lo hizo en un instituto académico en San Francisco. Entonces, diez es la máxima, los máximos de puntos y uno es lo mínimo. No es confidencial, pero a veces yo voy a preguntar, ay, ¿por qué le diste más puntos a tal o tal? ¿No? Si tienes pocos puntos es porque no tenemos agendas. O sea, quiero explicar que no hay agendas escondidas. Tengo una colega que es una científica social mucho mejor que yo y ella ha también implementado esto. Y siempre intentamos preguntar sobre esto. Entonces, por ejemplo, comunicación. Me preguntó que por qué le dimos seis. Y el decano de este instituto me dijo, es que nos comunicamos muy bien. Y es gracias al diálogo y a la comunicación que nos permite tener dos niveles de comunicación, interno y externo. Y tras saber eso, cambió el resultado. Y podemos cambiar la información. Con un diálogo más abierto podemos ser más honestos también. Verán también el promedio en la última columna. Entonces, esto lo tenemos ahí presente. A veces, en el 1 a 6, ahí yo me equivoqué. No sabía mucho del programa ni de los participantes. Pero entonces, el desarrollo, el decano le dio 8. Él promueve mucho a través de folletos, a través de radio, pero nadie sabía bien lo que él hacía. Entonces, a veces, no solo nos ayuda con la evaluación, pero nos ayuda a aprender en este proceso. En este proceso estamos aprendiendo constantemente. Entonces, su falla fue que él no comunicaba bien internamente. Entonces, fue algo que él aprendió. Y aquí, algo importante, es que la evidencia que damos en esta sección es lo que tenemos que hacer para planear el futuro. Cuando planeamos el futuro, tenemos que basarnos en la evidencia. La evidencia nos dice qué hacer. No tengo una super idea para mejorar la comunicación. Vamos a hacer esto. Entonces, lo importante era todos los retos que nos enfrentábamos y gracias a eso pude construir una agenda para reducir tiempo muerto en las reuniones y para mejorar todos esos aspectos, lo cual mejora la comunicación en general. Entonces, cada paso da la semilla para el próximo paso. Vamos, tenemos en la última columna un promedio de 4.33. Y eso no es inusual porque si le das la oportunidad a la gente de decir qué están haciendo bien, tal vez sean un poco más críticos con lo que no están haciendo mal. Y si se lo dan a sí mismos, si hacen una autoevaluación, cambian la dinámica de la relación con el evaluador y de la evaluación. Entonces, planeando para el futuro, ahora ya sabemos, los objetivos tienen que ser mejorar la comunicación. Las estrategias, bueno, no tener reuniones que se traspasan. Tenemos evidencia y ahí tenemos un dashboard que monitorea esto. Aquí vemos una reunión en línea que están involucrados en actividad de evaluación de computadora. Y todo esto lo hacemos en línea en Google Sheets. Entonces, no todo se puede hacer en línea ahora. Y quiero que vean esto porque esto se puede hacer en cualquier lugar. Es un dashboard que desarrollamos. Tenemos aquí los objetivos. En el tablero. Tenemos un programa de prevención a tabaco y tenemos de cero a cuatro. Tenemos los objetivos. Cuatro objetivos. Hitos. Y todo esto lo dividen en cuatro por los meses del año. En el primer cuarto tenemos un cero. Porque no, no, igual ya a veces ni hay una política, ¿no? Pero esa es la mejor manera de contar. Una vez que hayan aprobado con esos objetivos, lo único que hay que pedirle al grupo es sobre su desempeño. De cero a uno, de cero a cuatro, le pueden preguntar a alguien del grupo. Alguien tal vez tenga más experiencia y lo pueden adaptar y puedan ser exitoso. Antes de que sea demasiado tarde, lo pueda hacer internamente. Yo sé cómo estas barras son, una gráfica de barras. Y de hecho es más probable que colaboren si tienen algo visual. Hola, David. Una disculpa por la interrupción, pero ya nos pasamos un poco de tiempo. La presentación ha sido fascinante. Nos encanta que sea tan interesante. Hay preguntas muy, muy, muy buenas y nos encantaría responderlas, pero debido al tiempo nada más vamos a responder a una. Por favor, aquellas personas que tengan más preguntas al respecto, les pido que contacten directamente a David y participen también en las redes sociales con sus preguntas y comentarios. La pregunta es por parte de Jaya. Dice, ¿hay algún tipo de sesgo en este tipo de evaluación? Dice, ¿hay algún tipo de sesgo en este tipo de sesgo en este tipo de sesgo en este tipo de sesgo.